Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice martes en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, martes en inglés se dice Tuesday. Vamos a escuchar la palabra. Bueno amigos, ¿cómo pudieron escuchar? Martes en inglés se dice Tuesday. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.